¡Gracias! ¡ sacrificio Pablo! ¡ capel, go rip! ¡�ç�! Abrolos. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Orso! ¡Orso! ¡Estás fallando bien! ¡Bien! 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 ¡Orso! ¡Bien! ¡Ese es lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! Yo estaba ahí diciendo, como me dio un té alumno de otro grupo, Pues digo, ¿se le habrá olvidado a alguien, no? Pero antes de... Pero es nítida. Antes de que acabe eso, realmente felicitarlo porque corre a su río. Sí, los tiempos... Es verdad, los tiempos... Yo creo que los tiempos realmente que se me han olvidado de filo estaban mal porque habéis puesto exactamente igual. El tiempo de actividad a Madrid tenéis dentro de objetivos. Pues yo creo que se cumple, ¿eh? Pregúntale. Yo creo que se cumple. Es que no habéis parado, ¿eh? Lo que es muy interesante del juego es que... ¿Dónde está Kevin? No sé... La pizarra. ...qué ha tenido con la pizarra, pero yo te veía en el clínico. ...qué ha tenido con la pizarra. Es que se ha tragado a la pizarra. ¿Qué ha tenido con la pizarra? No, ¿no? No, no... ¿Qué ha tenido con la pizarra? La pizarra aquí, el supercorredor aquí... La pizarra falta hierro... ...el corredor y aquí... ...por pa' de la serie. Dios mío, ¿eh? O sea... ¡Qué barbaridad! Ha faltado negro casco y para la M3... ¿Pero qué negro? No, está muy negro. ¿Pero qué negro? Solamente llamar la atención por una cosa muy curiosa. Había esta jugada con una pelota hecha de papel. Eso estaba guapísimo, ¿eh? Se frenaba... Eso estaba muy guapísimo. Que se frenaba en el aire estaba buenísimo. Con el material, yo no sé qué, tal y cual. Literalmente el material. ¡No, no, no! Hoy sí que sí. Pensando, ¿eh? Bueno, se va a hacer falta a la que se haga un aplauso. Sí, a lo que sea, que a los que quedan ahí. ¡A ver! ¡Es una pausa ahí, una pausa! ¡Es una pausa ahí! ¡Es una pausa! ¡Es una pausa! ¡Es una pausa en 2012! ¡Oye, chica! ¡Tenían dos palomitas! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Que no se te caiga! ¡Va, va! ¡Hasta el próximo día! Que va a pasar, ¿eh? ¿Qué les toca el próximo día? ¿Quién es lo que? Yo no lo soy, pero... Yo estaba, yo estaba cedido. Donito, Emilio... No, no, Daniel, tú no ganas. Y sus regalos a las pelotas. Hostia. Vamos, equipo. Eh, eh, eh. Eh, Danito, ¿qué haces aquí, eh? ¡Imbéciles! Un momento, un momento, ya está cogida.